Con los dibujos presentados en el concurso Demos el Primer Paso, organizado por el Oispado Castrense de Colombia, les damos la bienvenida al resumen semanal del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. El ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, la cúpula militar y de policía y una representación de los soldados heridos en combate y de víctimas de las Fuerzas Armadas asistieron al saludo por parte del Papa Francisco, quien justo antes del viaje a Villavicencio exaltó el trabajo inagotable de quienes integran el sector defensa. Además, durante un encuentro con los medios de comunicación, Villegas presentó un balance de seguridad de las cuatro ciudades que visitaría el máximo jerarca de la Iglesia Católica. El ministro de Defensa hizo parte de la delegación que le dio la bienvenida a Colombia al Papa Francisco y también activó en Bogotá el sistema de radar desarrollado para fortalecer el esquema de seguridad del sumo pontífice. En rueda de prensa, el jefe de la cartera de defensa se refirió al anuncio del cese al fuego y de hostilidades bilateral con el ELN y al trabajo de la Fuerza Pública en ese lapso. Asimismo, concedió una entrevista en Radio Nacional, donde destacó ese anuncio y el descenso de la violencia en muchas regiones del país, entre otros positivos temas. Igualmente, junto al jefe de la delegación de los diálogos del ELN, Villegas explicó desde la presidencia de la República los alcances del cese al fuego bilateral con esa guerrilla. Además, el sector defensa, en coordinación con la OTAN, llevó a cabo el curso Construcción de Integridad en Apoyo a Operaciones de Paz. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro portal web www.mindefensa.gov.co. Gracias. 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 Gracias.